La pensibilidad, y creo que es algo, es un punto, a favor. Totalmente, recordemos que la película espera el próximo 17, muy bien, por supuesto, en HBO+. Mientras continuamos con Precio. Esos tenemos unos años difíciles, creo que la gente, creo que se está viendo un comeback de estas películas noventeras, de comedia romántica, etc. Y creo que es importante poder ver la película y disfrutarla, poder interreír, poder llorar también. Y es una película necesaria en estos momentos, sobre todo, creo que es una película increíble para poder ver con tu familia. Esta es una película que trata de una familia. Entonces, creo que es muy bonito poder ver esta película así. De hecho, el productor de la película es Jeremy Kleiner. Y todas sus películas son, pues, han sido hasta ahorita como críticas fuertes. Hizo Twelve Years a Stay, hizo Selma, hizo Moonlight, hizo Hill Streets to Talk, The Big Short. Son películas que, pues, típicamente él se burla de sí mismo diciendo de que no son las que se ganan a las audiencias a cucharadas grandes, pero durante la pandemia, él fue una pieza principal para poder hacer que esta película se lleve a cabo cuando decidió adoptarla dentro del estudio. Y él decía que él necesitaba, en forma muy desesperada, una película así, por lo que para él representó la pandemia, que como tenía él una condición pulmonar, una pulmonía fuerte en un hielo, él tenía terror de morir y dejar a sus hijos vueltas, y estuvo encerrado, y escuchó malas noticias por dos años. Y lo que él decía era que necesito un poco de verdad, y estoy seguro de que no soy único. Y entonces, a partir de ahí, se empezó a gestar el proyecto. A mí fue el baile con Andy en la boda. Yo creo que para cualquier novia, para cualquier mujer, bailar con tu padre el día de tu boda es súper especial. Y ese día, no sé por qué, tenía el corazón como que medio roto, bailando con él. No sé si fue el personaje o porque Andy es una belleza y me hizo sentir más de personaje. Pero esa escena, y hasta viéndola, me da como que cosita. Es un momento súper especial para una novia, un padre y una hija. Y esta es la que más me da como, cada vez que pienso en la peli o grabando la peli, es la que me da más ternura. Y yo creo que también en el último día de grabación, nunca había llegado más en mi vida. Normalmente soy la primera que sale del sitio, bye, bye, bye. Porque tienes ganas, ¿no? De descansar, de ver a tu familia, de viajar. Y me quería quedar en el set. No quería ir, creo que le dije adiós a Gasco unas 40 veces, a ver a ser sus hijos, como otras 80. La abracé a Andy, no me quería ir, porque, no sé, nos unimos tanto que fue triste el decir, se acabó la peli y no va a poder desayunar contigo mañana, no va a poder ir a cenar contigo. Y eso me dio como una, me dio mucha nostalgia. Hay una escena particularmente que fue muy divertida. Ya estábamos muy cansados en la noche, ¿te acuerdas? Ya estábamos haciendo la escena cuando hablamos de los papás. Sí. Y había un desierto de ranas. Había un funk ahí. Y había muchas ranas que estaban haciendo sus crocs permanentemente y no nos dejaban filmar. Y de pronto agarramos una piedra y la tiramos ahí y se quedaron callejitas. Y era por las 3 de la mañana y era una escena muy particular porque son dos padres que se comunican. Dos hombres que habían estado peleando durante todo el tiempo para ver Nancy en la fiesta de su manera. Y en ese momento se dan cuenta que no era necesario que peleaban, no era necesario que hubiera un antagonismo. Que al final, como se dio la moda, que era como ellos los requerían, como los novios requerían, como algo íntimo, personal, humano, familiar. Y se dio de una manera, como tenía que ser, por una tormenta, por lo que fue, un acontecimiento climático. Pero esa escena particularmente para mí fue importante porque reconcilia dos puntos de vista que tenían estos personajes. Y se daba un abrazo y ese abrazo fue también muy significativo como el que todos somos los mismos cuando terminó la afirmación. Si yo concuerdo...